Y aprendí, aprendí, aprendí Que el Perú es Machu Picchu Y es el señor de Cipán Como las líneas de Nazca Y las ruinas de Chanchán Para Cachabin de Huantan Los Muchicas y los Chimúes Y los Guarís, Picos y Huancas Porcullos de mi Perú Que viva el Perú, señores Que viva la vida entera Que vivan nuestros colores Y arriba nuestra bandera Porque soy peruana Yo vivo orgullosa De mi tierra hermosa De mi parte entera Que olvida mi costa Y mi cordillera Y arriba la selva De todas maneras Que vive el Perú, señores Viva el Perú El Perú es un país de dones infinitos ¡Felices fiestas patrias!